Oriente su registro considerando los aspectos de los desempeños evaluados por las rúbricas, evitando emitir juicios de valor o cuestionamientos sobre lo observado. Recuerde que no se valoran otros desempeños como la planificación, la relación con la familia y la comunidad, su desarrollo profesional, entre otros. Tampoco se valoran aspectos que requieren conocimientos especializados del observador, como el enfoque pedagógico de un área o los conocimientos disciplinares. Por último, no se valoran aspectos que no dependen directamente del docente, como la infraestructura o el mobiliario.